Y si hay ángeles, es mío, todo es pura y sana No quiero saber cómo llegar a pasarte el alma y a la tierra No puedo amar y después sufrir Hoy amor, detrás de los cerros estás tú Amor, en un alto en la niebla Estás tú, corazón, vigilando el curso Hoy amor, detrás de los cerros estás tú Hoy que por ti me muero, por ti me dejo El escudo sobre las llamas Se le quema la conciencia No importa si me muero Hoy que por ti me cambio, por su normal Corazón te lo derramo Detrás de los cerros estás tú No quiero saber cómo llegar a pasarte el alma y a la tierra No puedo amar y después sufrir Hoy amor, detrás de los cerros estás tú Mi amor, detrás de los cerros estás tú Corazón, vigilando el curso Hoy que por ti me muero, detrás de los cerros estás tú Entrás de los cerros estás tú Trás de los cerros estás tú Trás de los cerros estás tú Gracias por ver el video.